Kevin Mier necesitó solo 6 meses para destacar como arquero en el Cruz Azul, que fue finalista del torneo Closura 2024 en la Liga MX. Gracias a su desempeño, el club decidió renovar su contrato hasta diciembre de 2029. Inicialmente firmado hasta diciembre de 2028, su contrato fue extendido por un año más debido a su impacto en el equipo y al apoyo del técnico Martín Anselmi. Además, Cruz Azul compró el 25% restante de su ficha atético nacional por aproximadamente 700 mil dólares, adquiriendo así la totalidad de los derechos del jugador. Esta operación refuerza el proyecto deportivo del club y lo prepara ante posibles ofertas de equipos europeos. En otra información, Henry Martín, pese a ser criticado en años recientes, se ha convertido en un líder y capitán de las Águilas de la América y fue el autor del gol de triunfo en la final de Closura 2024, otorgando el bicampeonato al equipo. Sin embargo, a pesar de su evolución y destacado nivel, fue excluido de la prelista de Jaime Lozano para la Copa América 2024. Esta decisión sorprendió, dado que Martín había sido el delantero con más minutos en el proceso de Lozano, relegando a Santiago Jiménez al banquillo. Aunque la exclusión se marca en un recambio generacional, es cuestionable ya que su reemplazo, Guillermo Martínez, es solo dos años más joven. Jaime Lozano justificó la decisión en una conferencia de prensa, argumentando que la Copa América es una oportunidad para probar a otros jugadores y fomentar la competencia interna. Y siguiendo el mismo hilo de la información, el Jimmy Lozano aseguró que el puesto de Julián Quiñones en la selección mexicana no está en riesgo, independientemente de la liga en la que juegue. Tras el bicampeonato con América, Quiñones se prepara para unirse a la liga saudí y Lozano lo felicitó y respaldó su decisión. El entrenador enfatizó que las convocatorias se basan en el rendimiento, no en la liga. Mencionó que Quiñones ha mostrado un nivel muy alto y que su cambio de país no será un impedimento para ser convocado. Lozano también comentó sobre la exclusión de Raúl Jiménez para la Copa América, destacando la importancia de dar oportunidades a otros jugadores y preparando al equipo con vistas al Mundial 2026. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a dejar tu like aquí en Las Sports, donde te compartimos lo último en información deportiva. Nos encontramos en el próximo video.